En lo que respecta, por ejemplo, a lo que es gas natural, si bien los calefactores siempre deben ser controlados todos los años por un matriculado. ¿Por qué? Porque tiene que estar esa llama azul y no una llama amarilla. El monóxido de carbono queda en el quemador y eso es lo que hace que esté quemando mal el combustible y no haya una buena, digamos, oxigenación y no haya una buena combustión. Entonces eso hace que esté quemando mal. Entonces por ahí ese monóxido de carbono queda en el ambiente. Más allá de las reglamentaciones de gasnea o red en gas sobre las rejillas, nosotros recomendamos que siempre estén verificados de un año para otro, de un año por matriculado y certificado. Con una buena aireación permanente de la vivienda, siempre tiene que haber una corriente de aire, una revaloración del oxígeno. Después, ese es uno de los incendios, porque no solamente el monóxido de carbono, sino que ciertos elementos están sometidos al efecto de la radiación. La radiación juega un papel preponderante en el punto de ignición de ciertos elementos. Como por ejemplo, a veces no nos damos cuenta y dejamos un colchón muy cerca, un cortinado, y ese proceso combustible se puede originar. Por eso a veces es importante, aunque uno en la vivienda, tener un detector de gas puesto en la parte superior del calefón, o en cada uno de los calefactores. A veces se recomiendan los comercios, o en los hospitales, o en las clínicas, pero en la vivienda siempre un detector de gas y un detector de humo es importantísimo. Entonces, lo mismo que pasa con las chimeneas, o tener una estufa, ese es otro elemento, las estufas tienen que tener una buena combustión, siempre tener la estufa alimentada a querosén, por ejemplo, que es también como un veneno eso. Entonces, siempre tienen que tener una buena combustibilidad, ¿para qué? Para que esté quemando bien y no estén aspirando ese olor a hidrocarburo, que también es tóxico, ¿sí? Porque el monóxido de carbono lo que hace es invadir a través de los pulmones y la sangre que es la que genera el oxígeno. Entonces, recomendamos todos esos elementos que, bueno, que son... Y que la gente no ponga carbones adentro o lleve elementos que sean puro el monóxido de carbono, porque a veces nos encontramos con esa realidad, a veces. Y que la gente no ponga carbones adentro o lleve elementos que sean puro el monóxido de carbono. Gracias.